hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 494 en pleno siglo 21 te puedo asegurar que la mayor herramienta de comunicación que tienes al alcance de tus dedos es el correo electrónico si como estás oyendo en pleno siglo 21 todavía seguimos con estos andares y es que en contra de lo que puedas pensar en contra de que pudieras pensar que la mensajería instantánea como puede ser whatsapp o como puede ser telegram las redes sociales como puede ser facebook instagram twitter o otras redes sociales como pueden ser mastodon en contra de lo que pudieras pensar que son mucho más efectivas que el correo electrónico nada más lejos de la realidad el correo electrónico es siempre mucho más efectivo siempre y cuando lo hagas en su justa medida es decir si estás bombardeando una persona con correos electrónicos probablemente pues no los lea es así si en cambio solamente mandas algún correo electrónico puntual y es un correo de valor seguro que lo van a leer o por lo menos lo van a abrir y si el contenido es de valor pues no dudes que esto va a llegar sin embargo y después de lo que te acabo de decir cada vez me da más pereza contestar los correos electrónicos te lo digo así como lo siento y es que actualmente consulto sola y exclusivamente los correos electrónicos desde el móvil es así se ha convertido en mi herramienta principal a la hora de consultar y cuando lo hago pues normalmente cuando tengo un hueco y ese hueco lo tengo pues después de comer o bueno después de comer no para que te voy a engañar después de cenar después de cenar normalmente pues me conecto al móvil y ojeo qué es lo que encuentro en los dos correos electrónicos que actualmente estoy utilizando veo lo que me interesa y los que no me interesa pues hago aquello del inbox 0 que te comenté en el episodio 201 del podcast que te recomiendo que le pegues una escucha porque esto del inbox 0 es muy interesante y te puede ser de gran utilidad bueno sea como fuere la cuestión es que yo hago lo del inbox 0 y única y exclusivamente dejo en el inbox aquellos correos que tengo que contestar y luego pues un día me pongo y los contexto cuál es el problema ese precisamente el día en el que tengo que ponerme a contestar esos correos electrónicos porque a lo mejor podrías pensar hombre ya que estás en el teléfono pues podrías contestarlos directamente desde el teléfono pero no eso me da todavía mucha más pereza me da muchísima pereza contestar los correos directamente desde el móvil no es nada cómodo a mí me gusta estar delante de una pantalla grande donde pueda poner mis manos encima de un teclado y contestar allí con todo el peso de la ley pero desde el móvil no no me gusta y es por ello que siempre busco alguna alternativa para contestar esos correos electrónicos y mantener sobre todo la parte del inbox 0 a raya sea como fuere esto de mantener o de contestar los correos electrónicos es algo que no es novedoso y que no te he contado por primera vez en este episodio del podcast ni en esta serie de podcast ni nada por el estilo ya te he hablado sobre esto de contestar correos electrónicos es más te he hablado de distintas técnicas de distintas opciones de distintas vueltas que le he estado dando yo a todo esto de contestar los correos electrónicos cómo hacerlo para que lo que tú me quieras contar me llegue y que yo te conteste porque esa es la parte más importante si tú me quieres poner tú me quieres contar una historia y yo no te hago ni caso pues lo que probablemente hagas es que pues pases de mí hasta el infinito y más allá eso es evidente así que como te digo he utilizado diferentes técnicas pero lo que es evidente y esto ya lo sabes es que al final yo me paso una gran parte de mi tiempo delante de una terminal con lo cual poder contestar los correos electrónicos desde una terminal pues me sería fantástico porque estoy cumpliendo con lo mejor de los dos mundos quiero decir me dejo mi inbox cero para contestarlo directamente desde la terminal y utilizo cualquier herramienta como te digo esto ya más o menos durante en el episodio 201 del podcast casi 300 episodios antes y en ese episodio del podcast bueno pues vine a formular un reto en el que me proponía trabajar esto del inbox cero directamente desde la terminal utilizando una herramienta que se llama mutuo un cliente de correo electrónico que se llama mutuo sin embargo aquello no funcionó no sé cuánto tiempo estuve utilizándolo pero te puedo asegurar que teniendo en cuenta que prácticamente no me acuerdo sería poco o muy poco vamos poquísimo en este tiempo pues las cosas han evolucionado mucho en pues seguramente dos o tres años le he dado muchísimas vueltas a la situación en la que me encuentro hoy al visto o por lo menos si ha seguido un poco la trayectoria habrá visto la revolución que he ido haciendo poco a poco en todo la digamos en mi proceso de trabajo no solamente lo que ves directamente la termina en mi escritorio sino que casi me he metido dentro de la terminal he hecho un matrix y en este sentido bueno pues quería retomar un poco esta situación esto es la primera parte como digamos de ponerte en contexto de dónde me encuentro qué es lo que sucede bueno pues que además de esto han venido a unirse una gran cantidad de herramientas que hasta el momento no existían herramientas como precisamente una de las que te voy a hablar en este episodio del podcast Himalaya Himalaya es un cliente de correo electrónico que me viene fantástico para lo que te quiero contar y me viene fantástico porque es una herramienta que ya te puedes imaginar está implementada en Rust con lo cual consume poquísimo además nunca mejor dicho y es bastante sencilla de utilizar y más o menos responde a lo que yo quiero pero por poner por ponerte un poquito más en contexto recordarás que hace un par de episodios del podcast te hablé que había cambiado también el formulario de contacto de atareado.es porque bueno bastantes os habéis puesto en contacto conmigo o por lo menos lo habíais intentado y no lo habíais conseguido porque porque la página daba un error así que ese bueno básicamente conseguido reemplazar o sustituir ese error bueno sustituir no es la palabra adecuada quiero decir corregir corregir ese error y lo he reimplementado de una manera completamente distinta y es un poco aprovechando lo que te acabo de decir aprovechando las ventajas del correo electrónico bueno las ventajas de las redes sociales combinadas con el correo electrónico lo que hago es este correo electrónico en lugar de mandármelo a un cliente bueno este correo electrónico cuando tú te pones en contacto conmigo en la página web de atareado.es no me vas a mandar un correo electrónico lo que me vas a mandar es un mensaje a una red social en concreto a matermos no te tienes que preocupar tus datos aunque puedes ponerme lo que tú quieras tus datos son completamente confidenciales en tanto en cuanto se trata de una red social que se llama matermos sobre la que te he hablado ya en innumerables ocasiones y que solamente corre en mi servidor con lo cual nadie tiene acceso a eso ni nada de nada estás más seguro que con el correo electrónico eso te lo puedo garantizar la cuestión es que esto me permite poder leer los correos electrónicos directamente desde este cliente y este cliente lo tengo instalado tanto en el móvil con lo cual es una aplicación de mensajería cualquiera lo tengo también instalado en un servidor con lo cual puedo acceder a él directamente incluso puedo acceder a través de un bot que he implementado en rast o sea que tengo lo mejor de los dos mundos esto para leer los correos pero para contestar me encuentro la misma situación que te contaba anteriormente es decir cómo contesto los correos electrónicos bueno pues aquí viene una herramienta implementada en rast que se llama himalaya himalaya es un cliente de correo electrónico súper sencillo tan súper sencillo que puedes flipar de lo sencillo que es no te tienes que aprender grandes atajos de teclado ni mucho menos te tienes que aprender cuatro instrucciones básicas porque se trata de un cliente de correo electrónico que lo que te da es una foto fija quiere decir tú le dices dime los correos electrónicos que están en mi buzón de entrada y él te da un listado de los correos electrónicos que están en tu buzón de entrada nada más le dices que quieres contestar a un correo electrónico y simplemente le tienes que decir himalaya reply y el número del correo electrónico y entonces él te va a hacer lo suficiente para contestar ahí en tu editor preferido pero en ningún caso estás utilizando una aplicación adicional quiero decir si estás utilizando himalaya pero como si fuera una foto fija y esto es una gran ventaja porque como ya puedes imaginarte puedes introducirla en tus scripts para hacer todo lo que consideres esto es lo que ya he empezado a utilizar para contestar los correos electrónicos bueno los mensajes que me llevan a matermos a este cliente o a este servicio de mensajería que como te digo al final todo tiene la gran ventaja de pues que lo puedo hacer puedo hacer sus correspondientes scripts te digo que para que le veas o veas un poquito cómo funciona himalaya hice un vídeo en youtube que puedes descargarlo directamente bueno puedes verlo directamente en youtube también está por supuesto en fediverse y te dejo una nota un enlace en las notas del podcast para que puedas verlo además tiene otra característica muy interesante esta aplicación de himalaya que te permite tener notificaciones puedes tener notificaciones así que quiero decir que es un servicio que puedes estar mirando pues tu correo electrónico que puede ser un correo personal de que venga configurado con imap o puede ser también un correo electrónico de gmail por decirte un par de correos electrónicos así de sencillo bueno pues puedes levantar un servicio que esté continuamente monitorizando tus correos electrónicos de manera que cuando te llegue un correo electrónico te va a enviar una notificación lo cual lo puedes integrar perfectamente con tu tiling window manager de referencia ya sea i3 ya sea bspwm el que tú quieras bueno y si estás utilizando kd plasma o estás utilizando nome o cualquier otro también lo puedes integrar al final se va a integrar con tu escritorio mediante notificaciones con lo cual esa parte también la tendría resuelta y la parte de escribir como te digo pues tienes las dos opciones tanto para enviar un correo electrónico que que pondrías himalaya sent y se abriría tu editor en mi caso se abre neobim escribo lo que quiero escribir y luego lo envío esto me obliga a tener un poco de idea de a quién le quiero enviar el correo electrónico esto siempre es así lo que pasa que aquí te tienes que saber el correo electrónico de memoria o bien utilizar un correo electrónico una agenda o un gestor de correo electrónico que esté disponible en la terminal bueno pues hasta aquí más o menos esto es himalaya y esto es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero hacer básicamente pues mi reto es pues a partir de ahora utilizar himalaya única y exclusivamente como gestor de correo electrónico si otra vez tengo con el reto me voy a meter otra vez con el reto este y ya veremos hasta dónde llego yo creo que esta vez sí porque para mí mood era demasiado complicado que sí que una vez lo conoces una vez profundices en él probablemente sea fantástico pero no necesito tanto yo única y exclusivamente necesito mirar mis correos electrónicos borrar los correos electrónicos que no me interesa y responder bueno pues esto es ahora dónde tengo mi configuración guardada de himalaya bueno pues en mis dos files pero ahora viene la siguiente de la historia y es que en un episodio reciente del podcast yo creo que hace un par de episodios te hablaba de tres herramientas tres servicios bueno tres aplicaciones implementadas en rast bueno dos creo que están implementadas en fin tres aplicaciones que habían revolucionado completamente mi terminal y una de ellas era precisamente chesmoa chesmoa es un gestor de dos files de estos archivos de configuración de los que te hablo habitualmente bueno pues en el grupo de telegram bueno en telegram antonio me dijo oye en lugar de chesmoa tenías que probar ya y a d m ya no que no es ni más ni menos que la crónica de yet another dot files manager y es básicamente eso pero es que es muy sencillo de utilizar tan sencillo de utilizar que en dos o tres días he conseguido reemplazar por completo a chesmoa había algún detalle que tenía que pulir como es el tema de los archivos de configuración que tienen información sensible esto de la información sensible hay que tener mucho cuidado con él con ello sobre todo yo que soy muy aficionado a sin darme cuenta subir cositas a los repositorios bueno pues claro no puedo subir el archivo de configuración de himalaya donde viene toda mi cuenta porque evidentemente quedaría completamente expuesta en ese repositorio que es lo que hay que hacer bueno pues había dos opciones o bien cifrar por completo ese archivo de configuración o bien no subirlo o bien subirlo utilizando una plantilla esta última opción es la opción que más me gusta porque permite que otros usuarios que quieran utilizar himalaya con varias cuentas por ejemplo como lo que tengo yo puedan ver de una manera relativamente sencilla como yo lo tengo configurado para aplicarlo ellos mismos y funciona perfecto así que utilizado esta esta segunda opción y las plantillas con ya ya y luego cómo puedo reemplazar todos esos valores bueno pues todos esos valores los tengo configurados utilizando gopas gopas es otra herramienta de la que también recientemente que lo que te permite es mantener todas tú toda tu información sensible cierto es que está más pensado para guardar única y exclusivamente tus contraseñas pero yo lo utilizo básicamente para cualquier cosa desde contraseñas hasta nombres de usuario hasta correos electrónicos todo eso lo tengo guardado en este en gopas y el siguiente paso sería reemplazar toda esta configuración todos estos valores en las plantillas que posteriormente utilizaré con himalaya por ejemplo no toda la configuración de himalaya quiero utilizar con esas valores bueno pues simplemente me he hecho un script que te dejo en las notas del podcast que lo que me permite es reemplazar todos los valores que se encuentren en las plantillas utilizando los la configuración que tengo precisamente en gopas de esta manera tengo lo mejor de los dos mundos por una parte tengo la parte de los dos files que están expuestos para que tú lo puedas utilizar con cualquier cuando tú quieras sin tener el problema de subir los archivos de configuración cualquiera me puede decir hombre podrías haber subido los archivos de configuración cifrados pero con esto siempre soy muy respetuoso porque lo que hoy es un cifrado seguro el día de mañana puede ser un cifrado no tan seguro así que para evitarme cualquier sorpresa lo que en su momento ya decidí era utilizar estos estas plantillas así que ya he visto un poco todo lo que he ido madurando en este tiempo el cambio de chesmoa a yadm a yet another dot files manager por el simple hecho de que es muy sencillo de utilizar y de configurar y sobre todo el poder utilizar estas plantillas que me van a permitir de una manera relativamente sencilla pues tener mis archivos de configuración expuestos para que tú los puedas utilizar pero sin que en ellos caiga nada de información sensible y luego bueno pues todo el guirigay que he montado para poder para que tú me puedas enviar lo que quieras a través del formulario de contacto de atareado punto es sin que pase por el correo electrónico sin que ningún correo servidor de correo electrónico pueda ver lo que tú me estás enviando totalmente cifrado totalmente secreto y nada esto es precisamente todo lo que te quería contar un par de herramientas tres herramientas en concreto himalaya jam y gopas tres herramientas que puedes utilizar tú perfectamente para tu gestión espero que te haya gustado este episodio del podcast y sobre todo espero que te sea de interés yo creo que puede ser algo revolucionario si lo aplicas un poco sé que da pereza sé que es un poco agonía pero acuérdate de mí y una valoración en e-box una per podcast sería fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con himalaya mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego